En esta ocasión les voy a hablar aquí sobre la flor de crisantemo o más conocida como la MAMS M-U-M-S que son las MAMS conocidas aquí en Estados Unidos Estas flores así como la ven así de hermosas y grandotas, chulotas Pueden durar hasta de 4 a 8 semanas floreando sin parar Así se sostienen y ya después empiezan a tirar sus flores Tienen suelta un olor único Tienen una comparación con el olor a... Como se le llama, no sé, pero parecen como si fueran las otras que ven mis videos ahí Por si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, ahí les hablo de la flor de muerto O la cempanzúchil, que es más conocida Pero estas tienen una similidad a ellas, solamente que son diferentes Como pueden ver aquí están las cempanzúchil, para no ir tan lejos, aquí las tengo Miren que bonita, son similares a estas, pero estas duran más Estas vienen y crecen en macetas, si pueden ver ahorita les voy a enseñar la raíz Esta es solamente una planta, que esta la podo yo cada año Esta planta, así como la ven, es inmortal en pocas palabras Aquí yo estoy en la zona 7, quiere decir que va hasta 10 grados centígrados Hasta 0 grados centígrados, a veces lo que quiere decir que se congela La única manera de conservarla es podándolas Podándolas hasta abajo, casi hasta abajo y cubriéndolas con hojas Que después ahí les estaré mostrando en otro video como cuidarla Pero ahorita les voy a mostrar al último una más o menos a cómo se le hace Entre las crisantemos y todas las variedades tenemos de muchos colores y sabores Como me gusta decir siempre, como pueden ver esta aquí también está floreando Esta es una variedad chaparrita, una variedad enana que no crece mucho Igualmente no se me ha llenado aquí como debo porque este año las descuidí un poco Pero si no esta estuviera como las otras que les mostré Solo es cuestión de podarlas hasta el suelo, que es lo mejor Podarlas hasta la raíz, no hasta la raíz exactamente Sino dejar un tronquito más o menos como el tamaño de un dedo O la mitad de un dedo Y dejarlas y no taparlas completamente Pero si ponerles unas buenas hojas que les digo, les estaré mostrando ahorita el último Y pues esta variedad, miren esta variedad es una anaranjada Igualmente chaparrita Y pues si, hay de tamaños y colores Y de muchas otras variedades que por ejemplo les muestro ahí en otro video Ahí se los estaré tal vez dejando ahí para que se los vean como son Como las venden, estas las van a encontrar usualmente siempre en el otoño En el otoño las van a vender porque es cuando están, cuando florean Estas siempre van a florear en el otoño A finales de, sí, a medio otoño, a finales de otoño incluso Y a principios de invierno Que ya cuando viene el frío es cuando se deben de podar Solito se va a dar cuenta uno cuando ya estén podando Porque ya van a empezar a tirar su flor E igualmente sus hojas se van a empezar a marcitar Incluso queriéndose morir Pero les digo, no es necesario podarlas Pero a mí me gusta podarlas porque así pues pueden comenzar desde cero Estas empiezan a crecer durante el tiempo que es el tiempo de primavera Van a ver que está creciendo y va a crecer y crecer Y así se va a estar lista para que ya llegando otoño Digo, crece todo el verano Igualmente llegando el otoño Ya empiezan a florear, empiezan a flotar Como pueden ver aquí sus botones Y miren que bonita está la flor Ya cuando les digo que empiecen a ver Ahorita les voy a mostrar esta por ejemplo es anaranjada La otra es rosada Y por este lado aquí también tenemos otra variedad chaparrita Que esta es la amarilla Si pueden ver, miren Estas son las flores de crisantemos Más conocidas como crisantemos Creo que son conocidas en otros En el idioma científico más que nada Pero es otras conocidas aquí en Estados Unidos Las conocen como la MUM Las Moms Que les dicen y pues les digo Las venden de maceta Ustedes la van a encontrar en una maceta No es recomendable tenerla en la maceta Y si la tienen en la maceta Es recomendable guardarla en su casa Si está en un lugar o en una zona que es fría Porque el frío si no la puede matar Porque está afuera Ahora si está en su maceta Y la raíz pues no está protegida por el frío Y saben que el frío es increíble Y puede llegar hasta Hasta las raíces de los árboles De las plantas A veces por eso es que se mueren Sin embargo si la siembran en el suelo Y la cuidan Solamente es cuestión de Lo que yo hago Ahorita les voy a mostrar Al último como les digo Ahorita les digo Esta es una versión chaparrita Y aquí tengo más Miren Estas igualmente no las podé como debía Y por eso no se me llenó a como se debe Como se ve la primera que les mostré Aquí igualmente tengo esta variedad Que igualmente Otra de las cosas que no les recomiendo Es sembrarla Como pueden ver aquí Miren la tengo en la sombra Esta se me ponía bien chula Los años pasados Pero ahorita como este Que aquí tengo Que es un Como se llama Un higo Una mata de higo Sabemos que el higo crece muy rápido Como pueden ver Aquí tengo mis higos Miren por si no sabían Ya aprovechando aquí Ahí suscríbanse a mi canal Denle un like Compartan y comenten Y pues les estaré trayendo de todo un poco Ahí les hablo de los higos Y cosas por el estilo Pero vamos para atrás Pues sí Aquí estamos con las más Como les digo Esta es la misma variedad El mismo color Digo de la misma que les mostré Ahorita Pero esta es una variedad grande Esta misma variedad Es la que crece en grande Y se llena Si estupen Le digo si las podan Y más que nada Si las ponen en un lugar soleado Como la primera que les enseñaba La rosada Esta que está llena Se ven muy hermosa Y muy grandota Bien frondosa que están Y bien hermosas que están las flores Y es por lo mismo Le digo que aquella está en el sol Y esta no Esta por eso es que no quiere Está dando mis botones Pero no se ha llenado Como debería Porque la sombra la está trazando Estas flores necesitan de 6 Mínimo 6 a 8 horas diarias de sol Ya de pérdidas Aunque sea 4 horas diarias de sol Directo Para que así puedan dar Su floración más bonita Si ustedes las siembran en el sol Como está esta Que está aquí pegada a la pared Más que nada Igualmente el calor de la pared A veces les ayuda Y las protege también del viento Que luego las puede quebrar Pero miren que chulada está aquí Como les digo Se las recomiendo Las van a encontrar Estas en donde Cualquier tienda Si está en Estados Unidos La pueden encontrar En la Walman En el Lowe's Donde quiera las venden Hoy en día Les digo principalmente Las van a encontrar en el otoño Que las venden en maceta Y les digo Se las recomiendo Si las compran Antes de que empiece el frío Siembrenlas en la tierra Y pues podenlas Como les digo Que les iba a mostrar Pero no les mostré Pero la forma fácil De que les puedo mostrar Es que se puede cortar Como les digo Ahorita Aquí Les voy a mostrar No quiero lastimarlas Pero solamente para mostrarlas Porque ahorita está En primera floración Y pues solamente Para mostrarles Les digo Miren aquí por ejemplo Creo que no sé Si fui yo O quien les causó un daño Aquí Pero aquí creo que Ya me la anduvieron podando Pero por ejemplo Para enseñarles Poquita Mira aquí Esta planta Como les digo Yo lo que hago Así de fácil Y la corto Y les dejo solamente Los troncos No tiene que ser hasta el ras No es recomendable Dejarla hasta el ras Por ejemplo Miren aquí Voy a dejar un reemplazo Aquí Como les enseño Todo se debe podar Casi similarmente En cualquier forma Les enseño ahí Mis videos Se suscriben a mi canal Checa mi canal Mis videos Ahí les estaré mostrando Como podar Cualquier cosa Entre por ejemplo Rosas Siempre se debe portar Al más ras Que quede Y que quede un sustituto Como este pequeño Que en si ahí se va a quedar Igualmente este lo que pasa En el invierno Es que tal vez se le cae Así las flores Digo las hojas Y queda un sustituto Que en si no es necesario Yo la verdad Lo único que hago Es que podo así Y ahora si a lo loco Más o menos Dejando un tonco Como que será Como lo que es Los dedos saliendo Para arriba Así me entienden El tamaño de un dedo Más o menos Y ya lo que hago Mismo Estas mismas plantas Esta misma Se las pongo encima Esto lo que hago Es que les cubro La raíz Le va a proteger La raíz del frío Porque les digo Aquí se congela todo Y esta planta Usualmente se muere Pero como yo Lo he estudiado La he observado Y todo es cuestión De observar la naturaleza Ella solita Se enseña Que es como los árboles Que tiran sus hojas Y se protegen su raíz Pues yo he hecho lo mismo Le he cortado sus ramas Le digo Cuando la podo Cada que la podo Con las mismas ramas Aparte de esto Que les va a cuidar la raíz También les va a proveer Harto abono orgánico Su mismo abono orgánico Va a regresar De vuelta a la tierra Y de vuelta a su raíz Y en sí Brotarán con más energía Y más vitaminas Para el otro año Esto va a alimentar A los organismos del suelo Y como les digo Va a alimentar a la planta En sí Después de eso Cada año Cada primavera Va a empezar a brotar Crecerá durante la primavera Y verano En el otoño Estarán viendo Su chulada de flores Y para el último invierno Pues estará muriendo Disculpen No muriendo Sino Como les digo Si la cuidan Como les digo Estará más que nada Durmiéndose Para al final de año O al final del otoño O mediados Entre todo el otoño Estarán viendo Estas chuladas de flores Se las recomiendo Una vez más Los crisantemos O las flores de mams Crisantemos Se llaman Creo que en el nombre científico Pero si no la conocían Aquí les dejo la flor Me despido de ustedes Aquí del pequeño Con Jesús García Nos veremos Hasta la próxima Muchas gracias